A partir de ahora, los afiliados y directivos de los organismos comunales de Casanare podrán solicitar y descargar sus certificaciones a través de Internet. El proceso es muy sencillo. Ingresa a la página web www.casanare.gov.co, luego al subsitio Trámites y Servicios en Línea, y seguidamente ingresar al aplicativo virtual dando clic en el ícono Certificación Organismos Comunales. Una vez ahí, el solicitante deberá registrar sus datos por primera y única vez, llenando los campos con la información requerida. Clic en Trámites y Solicitudes. Clic en Iniciar Trámite del campo Certificación de Personería Jurídica y Representación Legal de los Organismos Comunales. Solo resta seleccionar el municipio y organismo comunal al que pertenece y listo, podrá descargar su certificación. Una de las metas del plan de desarrollo es el fortalecimiento comunal, para lo cual se plantea la sistematización, para que la gente, los afiliados puedan acceder a sus certificaciones en cualquier municipio, en cualquier parte del país, sin necesidad de tener que venir hasta la ciudad de Yopal. Esto permite ahorrar tiempo, dinero, esfuerzos. Es uno de los logros que el señor gobernador ha alcanzado y de lo que él más propone la sistematización y la desmodernización de la institución. Hay que felicitar a la gobernación de Casanare por lograr este avance tan importante en la tecnología, abrir este nuevo vínculo en la página, para que podamos desde cualquier lugar, inclusive de nuestro departamento, sea área urbana o rural, poder tener esa certificación al servicio de nosotros de una forma inmediata.